¿Por qué yo? Porque eres el futuro soberano de Congo Pongo Como protector de Congo Pongo Se espera que arriesgues tu vida en un momento tan difícil ¿Mi vida? No sé qué pueden esperar de mí si yo nunca he sido el rey Debo ser el héroe pero no sé qué es lo que tengo que hacer Segundo banana es lo que soy Jamás pensé que esta misión me causaría tanto dolor Segundo banana es lo que soy Hoy sé que no nací para ser héroe Estoy seguro que jamás ninguno podrá ser igual que Donkey fue Fui su compañero de aventuras y su amigo fiel Segundo banana es lo que soy Había un equipo y ya no está hoy Sé que debo continuar Segundo banana es lo que soy Hoy sé que no nací para ser héroe El 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 héroe